y ahora nosotros de vuelta en enfoque matinal nuestra compañera Yarilis Calcaño se encuentra en estos momentos en la escuela pública Fray Ramón Pané del sector Los Sardines recuerden que hay una instrucción del ministro de educación a propósito de reintegrarse de inmediato en el día de hoy a las clases adelante Yarilis hola que tal muy buenos días así es y concluido este periodo de la semana santa pues ya estamos haciendo un recorrido por las escuelas para conocer de la asistencia de los estudiantes a propósito del llamado que hiciera el propio ministro de educación para que los padres enviaran a los estudiantes a las escuelas y estoy justamente en la escuela Fray Ramón Pané en Los Jardines y vamos a conversar justamente con la subdirectora Damaris Alcántara cuéntenos cómo ha estado la asistencia yo veo muchos estudiantes aquí bueno aquí en la escuela Fray Ramón Pané estamos sumamente contentos porque los padres las comunidades han han hecho un acto de presencia aquí en las escuelas han mandado todos sus niños y por lo cual le felicitamos y estamos súper contentos porque acudieron al llamado desde el ministerio y las escuelas Damaris cómo inicia el programa de clases ya ha concluido este periodo donde los niños pudieron disfrutar de unas unos días de vacaciones sí iniciamos felices y contentos dando el recibimiento y aparte de eso aplicándole una pruebita le vamos a estar aplicando esta prueba este examencito a todos los grados a partir de el día de hoy vamos a estar impartiendo las pruebas de lengua española matemáticas sociales y naturales así que felicidades a todos los padres de la escuela Fray Ramón Pané que estamos sumamente contentos con ellos Damaris vimos que ustedes empezaron con un acto muy emotivo entonaron el himno se hizo la bandera es costumbre esto en esta escuela sí 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 eso es algo normal eso es algo normal nosotros usamos la bandera a las 7 y 45 empezamos el acto la bandera y luego nos vamos a las aulas como tú verás son las 8 en punto y ya todos los estudiantes están en su curso con sus maestros bueno muchísimas gracias Damaris con tu permiso vamos a intentar accesar a esta aula para que ustedes puedan ver bueno el nivel de asistencia de los estudiantes ya algunos comienzan a tomar clases esta aula pues tiene casi unos 30 estudiantes y aquí bueno la asistencia es de alrededor de un 90% y esto quiere decir que los padres han acatado el llamado de el ministro de educación para enviarlo a las escuelas y que bueno puedan integrarse a esta jornada educativa iniciando este lunes bien temprano a las 8 de la mañana esta es la información vuelvo con ustedes bueno señores hubo que poner gracias yarilis desde la escuela andaron el lobo bueno hubo que poner un examen señor para que la gente fuera a las escuelas días después de semana santa da pena que hayan tenido que hacer eso bueno parece que ahí viene el lobo ahí viene el lobo bueno pues la gente fue por si acaso señores